Cuando abandonan el aula, la relación de los directivos y sus compañías con el Instituto de Empresa no ha hecho más que comenzar. Acaban de entrar a formar parte de la comunidad IE. Los directivos tendrán acceso a nuestras publicaciones y newsletters, podrán participar en comunidades virtuales de ámbito funcional, sectorial o geográfico y si han cursado un programa superior o de alta dirección, tendrán acceso a nuestra asociación de antiguos alumnos con más de 35.000 miembros en 85 países. Nuestras empresas Partner, a su vez, disponen de la posibilidad de colaborar en tareas de fundraising o de patrocinar cualquiera de nuestros programas, cátedras o centros. También están a su disposición servicios de consultoría y de reclutamiento de directivos. IE Business School, todo un mundo de servicios orientados a ayudarles en su actividad profesional.